Amigos que tal estamos listos para ver el partido del equipo de Meleya con esto se despide del campeonato ecuatoriano de la liga pro 2022 posiblemente también se despide Rescalvo el equipo azul de esta manera culmina su participación que no dejó contento a ningún hincha del equipo del valet azul el equipo este año lastimosamente tuvo una participación paupérrima decepcionante pues y que prácticamente dejó con la moral abajo a sus hinchas azules que esperaban pues una campaña pues que deje al recuerdo como una buena participación por lo menos practicando a copa libertadores ya que con el equipo que se tenía era un poco difícil pensar que se podría lograr un campeonato el equipo millonario frente a técnico universitario a a a a ¡Vamos! Gracias por apoyarnos, esperamos que se suscriban en este canal donde vamos a pasar las transmisiones y las reacciones del Campeonato del Mundo, la final de la Copa Libertadores, la final de la Liga Pro, aquí por Ricky Sport. Esperamos amigos que se suscriban. ¡Viene el tiro de gina amigos! ¡Viene en el aire! ¡Gol! ¡Gol Millonario! ¡Gol Millonario! ¡Linquín! ¡Rinquín! ¡El número 26! ¡Gol de Md1 1 por 0! ¡1 por 0 se pone Md1 adelante frente a Técnico Universitario! Minuto 39 del primer tiempo, ahí está Riquen Alvinos. ¿Quién lo hizo? ¡Quiroga aparece! Sí, señores, ML se pone en primer El primer tanto Cabezazo impresionante, sí, señores Uno por cero, uno por cero gana el equipo Millonario, ML1, técnico universitario Cero, cabezazo Después del tiro de esquina El pitbull El pitbull Golazo, bien, bien, bien ese cabezazo Bien criticado Este año el pitbull, pero Bueno, aquí se saca el clavo un poco Ahí está con Rodríguez Los abrazos, muy bien Cuidado si viene otra jugada más Sí, señores El bombillo uno Técnico cero Sigue el partido El sol está un poco fuerte en Guayaquil A pesar de la hora La Rodríguez Vamos, ML1, uno por cero, minuto 53 Tiene que hacer otro gol Necesitamos, necesitamos otro gol Para que la gente quede un poco conforme Ahí está Uy, que falla de técnico universitario Pero que falla, se viene el segundo Se viene el segundo Uy, empújala nomás Gol Millonario, gol Ahora, ¿quién? Quiroga, Quiroga, Quiroga 2, ML1 Quiroga Gol, señores Gol, Millonario Quiroga Pone a la segunda Un error tremendo La defensa se la regaló Quiroga pone el 2 por 0 En el estadio Capuel, aquí solo Mirando el partido En esta ocasión No estamos en la tribuna Con la gente Porque el interés Que despertaba el equipo Millonario Para este partido No iba a ser el mismo Que siempre hubo Las expectativas normales De la Liga Pro Ya este es un partido De trámite Un partido de despedida Ponen a segunda El equipo millonario Ahí está la jugada No box hay Rebotes, rebotes Que falla de técnico Y con facilidad Quiroga la manda adentro Emeritos Técnico universitario En el estadio Capuel El equipo millonario Derrota al equipo ambateño Va a ver un tiro libre Que pertenece al equipo ambateño Veamos si logra Algún otro tanto El equipo millonario Si, 77 Aquí está Muy bonito El uniforme De técnico universitario Que salvó la categoría Nada más ni nada menos Que ante su compañero Su hermano De Patio Macará Veamos Puede llegar el descuento Señores En otro 77 Uy Tapiero se lo come Ay, ay, ay Falla El técnico Tapiero Ahí, ahí, ahí A boca de jarro Venía recuperándome Ahora cuidado El contragolpe Si señores El contragolpe Y se viene el tercero Romario Romario Es gol Es gol de Romario Es gol de Uy Te lo comiste Romario Bueno todavía Así que Melé Podrá, podrá, podrá Cucharita Otra vez Romario Como la perdiste El gol es más difícil No pudo Enbocarla En el contragolpe Parecía que era Romario Y ahora lo hace De una manera rara Con rebotes Con fallas Y de todo El tercer gol 3 por 0 Lo pone Melé Ahí lo vemos Arrejalo Compartiendo con su hermano Nemelo 3 por 0 Amigos Empezó a reír un poco Por la forma del gol Es un gol muy feito De rebote Digamos que En el goleador Porque es en el jugador De los suplentes 3 por 0 Así es señores Mi amor El goleador Pensé que era cabeza Pero no Este es uno De los suplentes No sé si es lastre Bonito 78 El equipo millonario Pone el 3 por 0 Amigos Aquí está la jugada Como te lo vas a comer Que salvada Pero bueno Luego viene Toda esa encrucijada Que se le formó A la defensa Una cucharita Sí, Quiroga Pero no lo nombra No lo nombra Yo no soy hábil Para conocer Los nombres de los jugadores Que no los veo siempre Pero bueno El jugador número 28 De Melet 3 por 0 Astoro no sé quién es Bueno 3 por 0 de Melet Se vienen los minutos finales 79 La gente va a esperar Un cuarto gol Para evitar Es un poquito Que a Rescalvo Le manden una sinfonea Y un coro de insultos Si viene técnico Universitario Hoy Medialuna Trata de hacer Una jugada La quiere mandar Por arriba Un mano Penal Bueno Penal Va a lograrte Posiblemente El descuento El equipo empateño Aquí lo vemos A Ortiz Que seguramente Esa cara de tristeza Es no por el penal Sino por lo que No lo van a convocar Para el mundial Lastimosamente Tal vez El mejor arquero Que estuvo Ecuador en esta segunda parte Del campeonato No tiene ninguna Trascendencia Este gol Más que Beneficiarle un gol Del honor El equipo empateño Se va a acabar el partido Viene el tiro Viene el gol Viene el gol Gol del técnico universitario Amigos Veamos quién es el jugador Bueno Es que es el 10 Del técnico universitario Ya me dirán De quién es Ahí está El grupo de hinchas Ambateños Que han venido a apoyarlo Desde Ambato Ahí en el Mejor estadio Del ecuador Francho Rodríguez El venezolano No sabía que era venezolano Gol del descuento Técnico universitario De penal Descuenta 3 por 1 Que seguramente Va a ser el marcador Que va a cerrar Este partido Y a finalizar el año Del equipo azul Así que los vamos a despedir A Emelette Hasta el próximo año Bombillo Se va a acabar el partido Los últimos minutos Del 2022 Aquí en el estadio Capwell Señores Termina el partido Se acabó Emelette 2022 Se acaba el equipo azul Te vamos a extrañar Emelette Lo repito Hemos estado apoyándote Todos los partidos Absolutamente Todos No nos perdimos Ni uno en este 2022 Equipo azul Termina tu campaña Ahí está tu público No fue en gran número El estadio 3 por 1 Ha ganado Emelette se despide De su público Se despide del Ecuador Se despide de su gente Ahí está En el saspe Todavía los jugadores Del equipo migradario Terminando el 2022 No para recordarlo Simplemente para Estadísticas Como un año más De Emelette Un año de esos Que no le fueron bien Las cosas Donde un técnico Fue Bien nombrado en las redes Para su salida Y creo que se va a efectivizar Tal vez sea el último partido En este momento Que él Pudo dirigir Y de esta manera Estaría rescindiendo contrato Porque todavía tiene un año más Pero Es imposible que se quede Con estas campañas Para correr más que ellos El equipo de Emelette Ha ganado 3 por 1 Al técnico universitario Ya veremos En qué posición queda Está clasificado Para la Copa Sudamericana No alcanzó La Copa de Libertadores Ahí lo vemos Al técnico Me voy a alentar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah No alcanzó No alcanzó No alcanzó ¡Gracias!